La inteligencia artificial es un campo de la informática basado en algoritmos y modelos matemáticos que permite que las máquinas aprendan a partir de los datos que nosotras generamos cuando interactuamos en Internet y en cualquier espacio digital. Bueno, la inteligencia artificial en la educación tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, una podría ser para automatizar el aprendizaje de los estudiantes, de las estudiantes. Otra para optimizar los procesos de enseñanza, para automatizar algunas gestiones, algunos procesos administrativos, también puede ser útil. Para recopilar una cantidad de información, de datos importantes para generar estrategias específicas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también para diseñar ciertas políticas públicas, ciertas políticas educativas que mejoren los sistemas educativos. Uno de los mitos más grandes en relación con la inteligencia artificial en el ámbito de la educación tiene que ver con la desaparición de los docentes, de las docentes. Este es un mito porque en realidad la inteligencia artificial es un complemento, no sustituye sino complementa la actividad educativa, y entonces la realidad más bien es que los profesores, las profesoras son protagonistas dentro del salón de clases, en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí es muy importante hacer notar que depende mucho del conocimiento, de la formación que tengan los docentes, en cuanto a la relación que pueden establecer las tecnologías en el ambiente educativo. Entre las desventajas que podemos tener con relación a la inteligencia artificial y la educación podría ser la dependencia que podemos tener de la inteligencia artificial. Es bastante frecuente que, como estudiantes, incluso como profesores, profesoras, hagamos consultas en algunos tipos de inteligencia artificial y eso impida, en algún momento dado, que se desarrollen ciertas capacidades de reflexión. El plagio suele ser uno, digamos, de los miedos más importantes que se tienen a la hora de pensar la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Sin embargo, creo que es uno de los retos que tenemos como instituciones educativas y como profesorado. Y en ese sentido, podríamos regresar a trabajos que se hagan de forma presencial, a ensayos escritos a mano, a tareas, incluso utilizando las inteligencias artificiales, pero que se hagan de manera colaborativa, en donde los estudiantes tengan la necesidad de hacer una reflexión, un trabajo que requiera de comprender la información que se está obteniendo de las inteligencias artificiales.